Continuando con los temas de farmacología, vamos a ver un grupo de fármacos que aunque los vas a ver en la materia de cardiología, también te voy a dar las pautas generales y más importantes acerca de estos fármacos. Son los denominados antihipertensivos. Antes de hablarte propiamente de los antihipertensivos, vamos a repasar un poco el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Recordarás, por fisiología, que este sistema se origina a nivel del aparato yuxtaglomerular de los riñones. Entonces la macula densa de algún tipo de células, por distintos estímulos hidroelastrolíticos, liberan renina. ¿Qué es la renina? La renina actúa como una enzima. Hay una proteína que se produce en el hígado que se denomina angiotensinógeno. Este angiotensinógeno, gracias a la renina, se puede transformar en angiotensina-1. La angiotensina-1 por sí misma no tiene una gran actividad metabólica ni sobre el organismo. Pero hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensinógeno, que actúa sobre esta nueva proteína, la angiotensina-1. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima, llamada ECA, transforma la angiotensina-1 en angiotensina-2. Y esta sí nos interesa porque la angiotensina-2 es una molécula que actúa como un vasoconstrictor potente. ¿No? ¿Qué más? La enzima convertidora de angiotensina tiene otras funciones menos importantes. Dice que ayuda a catabolizar los péptidos no activos en bradicininas y sustancia P, por ejemplo. Entonces, estas bradicininas y sustancias P se convierten en péptidos no activos. Entonces, ¿qué crees que hagan los fármacos que inhiban este sistema? De alguna forma, no permiten que la ECA cumpla sus funciones. Por lo tanto, si no hay ECA, no hay angiotensina. Y por otra parte, esas bradicininas se siguen acumulando. Y como vamos a ver más adelante, son la causa por lo que algunos fármacos, como los IECA, por ejemplo, tienen un efecto adverso que es la tos. Bien. Tengo un mapa conceptual bien esquemático. Ya te he indicado que el angiotensinógeno es una proteína que gracias a la renina se transforma en angiotensina I y la angiotensina II, gracias a la ECA, a la enzima convertidora, se transforma en angiotensina II. Y la angiotensina II es un potente vasoconstrictor, reabsorbe sodio y demás. Todas las funciones que ya se ha indicado en la otra diapositiva. Entonces, tenemos dos tipos de fármacos que actúan en este sistema. Los IECA, o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y los ARA2, antagonistas de los reactores de angiotensina II. Los IECA actúan a nivel de esta enzima, inhiben esta enzima. En cambio, los ARA2 actúan a nivel de los receptores de la angiotensina. O sea, bloquean los receptores de la angiotensina, sobre todo el receptor tipo AT1. Ya viendo el mecanismo de acción de estos fármacos, vamos a ver algunas peculiaridades y características. Los inhibidores de la ECA se pueden clasificar en tres grupos, de acuerdo a su grupo químico. Esto no nos interesa mucho, pero lo que sí nos interesa son los fármacos. Los que tienen el grupo sulfidrilo, el captopril, por ejemplo. Los que tienen el grupo carboxilo, el enarapril. Los que tienen un grupo fosfórico, el fosinopril. Para que te ubiques un poco, todos los fármacos que terminan en pril son IECAs. Entonces, tenemos captopril, enarapril. Todos los que terminan en pril son inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, los IECAs. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Como te he indicado, estamos hablando de fármacos antihipertensivos. Entonces, la principal indicación de los IECAs será en la hipertensión arterial. Se ha demostrado por distintos estudios que estos son los mejores antihipertensivos, sobre todo en pacientes que tengan diabetes y a la vez hipertensión arterial. También otra indicación muy importante es en la insuficiencia cardíaca sistólica. Por distintos estudios, se ha demostrado que estos medicamentos, los IECA, disminuyen el remodelado del corazón en la insuficiencia cardíaca, mejoran la calidad de vida e incluso disminuyen la mortalidad. Es importante también su uso en los síndromes coronarios, como la angina estable, la angina estable, el nefato agudo de miocardio. Y a nivel del riñón, sobre todo en pacientes que tengan nefropatía diabética. En pacientes que tienen nefropatía diabética actúan como antiproteínúricos, es decir, disminuyen la eliminación de la proteína a través de la orina. Son antiproteínúricos. Entonces, principales indicaciones, hipertensión arterial, sobre todo en diabéticos que tengan hipertensión, insuficiencia cardíaca sistólica y en la nefropatía diabética porque actúan como antiproteínúricos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Como te he indicado, la enzima convertidora de angiotensina, pues hace que la bradicinina y otros compuestos se transformen en péptidos no activos. Entonces, la acumulación de bradicinina nos da un efecto en los pulmones, nos da un reflejo que es el reflejo de la tos. Entonces, el principal efecto adverso y más frecuente de los riecas es la tos. Otro efecto adverso que tiene es la hiperpotasemia. Entonces, no es conveniente combinar diuréticos ahorradores de potasio, como espironolactona, amuloride, triamitireno, con yecas, porque puedes producir una mayor hiperpotasemia. Otro de los efectos adversos que tiene es el fracaso renal agudo, pero no en todos los casos. El fracaso renal agudo, sobre todo si se administra yecas en personas que tengan estenosis bilateral de la arteria renal, deshidratación y disminución de la bulemia. Te recuerdo que tanto los yecas como los AINE son fármacos que alteran la regulación normal fisiológica del glomerul renal. Tampoco se utilizan en mujeres embarazadas porque tienen efectos tratogénicos potenciales. Los yecas, dentro de los efectos adversos, también pueden producir, desde un exantema cutáneo leve hasta, en casos muy graves, un angioedema. Bien, vamos a ver otro grupo que actúa sobre el sistema renal agotensina. Son los ARA2, los antagonistas de los reactores de agotensina 2. Su principal mecanismo de acción es actuar sobre los reactores, sobre todo los de tipo AT1. ¿Cuáles son los principales fármacos? Tenemos candesartán, losartán y valsartán. Si los yecas terminaban en PRI, los ARA2 terminan en TAN. Entonces, todos los que terminan en TAN son antagonistas de los reactores de agotensina 2. Candesartán, losartán, valsartán. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? El tratamiento de la hipertensión arterial, es decir, esos antihipertensivos. También en la insuficiencia cardíaca sistólica, sobre todo en pacientes que no toleran bien los yecas. Y al igual que sus primos, los yecas en la nefropatía diabética. Te recuerdo que no hay una clara superioridad entre ambos fármacos. Hay distintos estudios que demuestran que ARA2 y yecas tienen similar potencia farmacológica. Otro tipo de antihipertensivos son los antagonistas de los canales de calcio, de los cuales tenemos dos familias principales. Las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Dentro de las dihidropiridinas, los principales, el nifedipino y el amlodipino, es decir, los pinos. Los pinos son dihidropiridinos. Y los no dihidropiridínicos, los principales, verapamilo y dilitiazem. ¿Qué características tienen cada uno? Las dihidropiridinas, como los pinos, nifedipino y amlodipino, son vasodilatadores selectivos. Y tienen poca acción a nivel del músculo cardíaco. Y pueden producir esto, una taquicardia refleja. Por contraparte, los no dihidropiridínicos, como verapamilo y dilitiazem, son vasodilatadores. Pero sí tienen efecto inotrópico y cronotrópico sobre el miocardio. Y son bradicardizantes. Son inotrópicos y cronotrópicos negativos los no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son sus principales indicaciones? Obviamente, la hipertensión arterial. Por su efecto vasodilatador. En la cardiopatía isquémica se utilizan como antianginosos. ¿Por qué? Porque te he indicado que son inotrópicos y cronotrópicos negativos. Entonces, disminuyen el consumo de oxígeno por el miocardio. También se utilizan en algunos casos como antiarrítmicos. Verapamilo y dilitiazem te he indicado que disminuyen la velocidad de conducción del nódulo auriculoventricular. Y también son fármacos de elección en la insuficiencia cardíaca de tipo diastólico. Efectos adversos. Pueden producir edemas en miembros inferiores. Pueden producir mareos, rubores, teñimiento. Pueden causar reflujo gastroesofágico. Esto es importante. Están contraindicados en personas que tengan esta enfermedad de reflujo gastroesofágico porque pueden empeorar. Y hay que tener mucha precaución en usar verapamilo combinado con un beta bloqueante. Porque recordarás que los beta bloqueantes también son frenadores del nódulo auriculoventricular. Y combinados con verapamilo puedes frenar aún más. En muchos casos, esta combinación beta bloqueantes con verapamilo están contraindicadas. Bien, hasta aquí hemos visto algunos fármacos antihipertensivos típicos. Hay otros antihipertensivos que ya los hemos visto en otras familias. Por ejemplo, los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes que los hemos visto en el sistema nervioso autónomo. Carvedilol, atenolol, propanolol. También tienen actividad antihipertensiva. Otros fármacos antihipertensivos también son, por ejemplo, los diuréticos. Como hemos mencionado en temas anteriores. Por ejemplo, la hidroclorotiazida. Es un buen antihipertensivo. Y hay otro tipo de diuréticos que se llaman vasodilatadores de acción central. Entre los que tenemos, la hidralafina. La hidralafina es un antihipertensivo que actúa directamente sobre el músculo liso y produce una vasodilatación arterial, reduciendo la hipertensión arterial. Hay otro tipo de antihipertensivo que es un derivado de los nitratos. El nitropluciato de sodio, que es un potente hipotensor. O sea, gracias a su mecanismo de acción con el óxido nítrico, nitropluciato de sodio dilata los vasos arteriales y produce una fuerte hipotensión. Por lo tanto, nitropluciato de sodio es indicado en la emergencia hipertensiva. Cuando llegues al tema de farmacología de hipertensión, vas a ver que la combinación de distintos antihipertensivos son específicas para patologías también específicas. Como ejemplo, en diabéticos con hipertensión, los indicados son los yecas o los arados. Bien. En esta imagen te muestro una estructura molecular muy particular, que es referida hacia algún fármaco. Hemos visto los principales temas de la farmacología. Hemos visto las características generales y básicas de cada fármaco. Evidentemente, no lo es todo. Como te he indicado al principio, sería prácticamente imposible tener todas las características farmacológicas estudiadas en estas videoclases. Pero lo que queremos es que tú puedas afrontar de una manera adecuada las preguntas a la residencia médica. Y te hemos dado los datos más claves y característicos de los distintos tipos más importantes de fármacos. Entonces, repasa bien la farmacología. Y a por la siguiente materia. Muchas gracias.